Vamos a comenzar con una noticia poco agradable que nos ha llenado a todos los nicaragüenses de mucho pesar. Y es que después de casi 40 años de informar al pueblo de Nicaragua, directivos del nuevo diario anunciaron que han decidido descontinuar su publicación debido a la falta de presupuesto que hace insostenible su funcionamiento. De igual forma se descontinuará la publicación del diario Metro, ambos distribuidos por la misma editorial. Es lo que nos cuenta Willy Narváez. Este 27 de septiembre fue un día negro para el periodismo en Nicaragua. El cierre definitivo de la versión empresa y digital del nuevo diario y de Metro es una página oscura para la historia en nuestro país. Según el comunicado se debe a dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento. El fotógrafo Jorge Ortega cargaba en sus manos la cámara con la que registró tristes episodios por la crisis, pero también la nostalgia de dejar de trabajar en este medio. La noticia tomó por sorpresa a los colaboradores. Son más de 100 la cifra de desempleados. No conocíamos de la situación, no lo manejábamos. Creo que al igual que ustedes, pues también estamos impactados, estamos conmocionados, estamos tristes, por supuesto, no lo vamos a negar. Yo vine aquí en el 2005 y para el 2005, entre periodistas de planta y periodistas de corresponsales, probablemente andábamos el medio centenar de periodistas. Pero eso era un momento diferente, la situación económica, la situación política del país era distinta. Lamentable, de verdad, no nos esperábamos esto. Realmente nos fuimos el día de ayer de una forma normal, como que fue un cierre de edición normal. Solo hubieron algunas señales de tensión, unas reuniones que hizo el subdirector Douglas Carcach a última hora. Y pues eso nos dio una señal de que algo estaba mal. Lamentablemente esa señal se completó ya a la medianoche y nos dijeron que el periódico había suspendido. Una batería de periodistas pretendíamos entrevistar a Douglas Carcach, subdirector del Nuevo Diario. Y aunque un inicio dijo que atendería a todos los medios, únicamente atendió a cinco cadenas internacionales, dejando al resto debajo de un toldo mientras caía un torrencial aguacero. El costo de la edición digital a veces es difícil cubrirlo cuando la pauta publicitaria es baja. Ya son tres diarios que cierran a raíz de la crisis. El primero fue Cubo, del mismo grupo N de Medios, cuyas instalaciones estaban ubicadas en carretera norte y recientemente pasaron a funcionar en su totalidad en Ardiza, cerca de los antiguos juzgados de Managua. Al momento que dábamos cobertura, tres patrullas repletas de antimotines se acercaron al perímetro de las instalaciones de los diarios clausurados. Agentes policiales tomaban fotografías a los periodistas, al igual que este oficial de inteligencia y otros sujetos afines al gobierno. Durante 39 años, el Nuevo Diario ha informado a los nicaragüenses y esta semana la policía les retuvo un vehículo e investigó a dos trabajadores en auxilio judicial porque trasladaban folletos con mensajes alusivos contra el gobierno que se habían dado a imprimir en Ardiza, la cual es empresa comercial de este medio. Se desconoce si hubo alguna presión relacionada a este hecho para el cierre de los diarios, ya que se tiene conocimiento que todavía tienen tinta y papel.